El Congreso del Estado inició el proceso para renovar el Instituto de Transparencia e Información Pública. El comisionado Pedro Antonio Rosas Hernández termina su periodo en agosto y del 16 al 18 de junio se llevará a cabo el registro de candidatos para sustituirlo, según la convocatoria aprobada en la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público del Poder Legislativo. La diputada de Movimiento Ciudadano Ana Lilia Sandoval dio los detalles. El 21 de junio sería la publicación del temario del micrositio del Consejo Consultivo del ITEI. El 5 de julio sería la publicación de la lista de expertos que elaborarán y aplicarán el examen. El 9 de julio se aplicaría el examen de conocimientos en el Congreso del Estado. Acabé de recalcar que se daría como un tiempo de tres semanas para que puedan estudiar. La convocatoria que deberá ser aprobada por el Pleno del Congreso del Estado antes del 31 de mayo también establece que un Consejo Consultivo emitirá el 3 de agosto la lista de elegibles luego de la aplicación del examen de conocimientos. El 13 de agosto es la fecha límite para que el Pleno del Congreso del Estado apruebe la lista y designe esa posición así como al suplente. El nuevo comisionado iniciaría funciones el 16 de agosto para cumplir un periodo de cinco años. Señal informativa Georgina García Solís. Gracias. Gracias.